Nosotros tenemos, estamos impacientes por supuesto, creemos que va a ser una temporada bárbara, que nos va a favorecer a todos. No sé por qué, viste, se me ha puesto, no sé si porque el dólar se fue o no se fue, viste, todo el mundo está pendiente del dólar y dejamos de lado el peso argentino. Así que va a ser linda la temporada. Para los clubes, o por lo menos para el tiro, ¿cómo ha sido este año? Hasta ahora no te puedo decir que ha sido negativo, negativo. La hemos llevado, hemos tirado bastante bien y estamos llegando al 31 de diciembre bien, o sea bien, te quiero decir, sin un peso, pero por lo menos hemos paliado bastante la situación. ¿Y ustedes tienen un gran gasto que significa la comparsa? No, tenemos gasto de comparsa y tenemos el gasto de los empleados. Nosotros tenemos 14 empleados en blanco. Ahí, y bueno, el que es contador o el que tiene negocio sabe lo que estamos pagando casi 700.000 pesos por mes, nada más de empleado. Y las leyes sociales es lo mismo que tenga un empleado. Yo no sé por qué nos cobran tanto, que tendrían que, por lo menos a las instituciones, medio como bajarle, me parece a mí, las leyes sociales que son carísimas. Recién hablabas del dólar. Muchas de las cosas de la comparsa se pagan en dólares. ¿Cómo el manejador? Nosotros tuvimos suerte porque la parte más gruesa, cuando supimos que habíamos ganado, ya compramos casi todo el material, fundamentalmente lo más caro. Y después, bueno, no trabajamos con tanta gente como trabajamos antes, pero tenemos casi 25 trabajando en el galpón. Sí. Y es un gasto bastante importante, digamos. ¿Han perdido socios? Sí, se nos han ido unos 50, 60 socios aproximadamente. Y eso se nota cuando llegas a fin de mes, ¿viste? Se nota. ¿Cuesta a ser nuevo? Y está costando, está costando bastante. Ahora viene la época, como nosotros tenemos la playa, tenemos la pileta y tenemos el camping, que pueden ir tranquilamente a estar ahí durante las tardes, que es seguro para el chico y demás. Yo creo que se van a hacer 40, 50 socios aproximadamente. ¿Ustedes están esperando una muy buena temporada que levante lo que pasó en invierno? Sí, sí, sí. Yo creo que sí que nos va a ir bien. Al margen ya se terminó toda la parte política esta. Y bueno, que ya, ¿viste? Que los medios eran todos para los políticos nada más. Creería que ahora también hay que impulsar fundamentalmente el turismo acá en Gualeguaychú, que es una de las pastas principales, digamos, que tenemos nosotros. Sí, ustedes también, bueno, todos los que están a la vira del río tienen la contra. Cada crecida del río, para ustedes debe ser mucha plata que se les lleva. Bueno, o sea, que nosotros tuvimos esta creciente, no nos llevó tanto. O sea, entró agua, pero como entró tranquilo y se fue, o sea, lo único que fue es la limpieza en forma general, pero no arrasó con nada. Viste, más allá, más en la curva, digamos, sí hubo lugares que arrasó con todo. Bueno, ¿y qué esperan? ¿Para seguir nuevamente campeón acá? Sí, sí, nosotros vamos a salir de vuelta campeones. ¡Vamos, eh! O sea, sí, sí, va a ser la primer comparsa que va a ganar, no sé cómo estarán las otras comparsas. Nada, nosotros estamos trabajando bien. Yo siempre digo lo mismo, y más de una vez perdimos, así que, bueno, pero no importa. Bueno, los últimos te han resultado. Sí, 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 después, bueno, el jurado dirá si estamos bien, estamos mal, que es lo que vamos a esperar allá. ¿Esperás un buen carnaval? Sí, sí. Yo creo que va a ser un hermoso carnaval. Sí. Yo creo que va a ser un hermoso carnaval.